Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este seminario online sobre accesibilidad cognitiva, entornos físicos, webs y aplicación. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena Inclusión España y activista por los derechos de las personas con discapacidad. También he trabajado en la oficina de accesibilidad cognitiva y lectura fácil de Extremadura. Como sabéis, esto ha sido una iniciativa pública pionera en España, gestionada por Plena Inclusión Extremadura. En primer lugar, quiero saludar y agradecer especialmente la presencia en este seminario de Jesús Martín, director general de derechos de las personas con discapacidad. Uno de los derechos más importantes que defendemos es la accesibilidad cognitiva. A este derecho le llamamos Chávez porque abre la puerta a otros derechos. Por ejemplo, el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura o al derecho a la opción. Y para trabajar por este derecho, contamos con la red de accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión y las redes autonómicas. La red estatal de accesibilidad cognitiva está formada por un equipo de personas expertas en accesibilidad cognitiva de Plena Inclusión. Las forman personas de nuestro movimiento asociativo, que está repartido por toda España. Esta red está coordinada e impulsada por nuestro movimiento asociativo desde su nacimiento en 2016. Las redes autonómicas, a su vez, están impulsadas por las federaciones autonómicas de Plena Inclusión y ya son más de 10. Y quiero contaros, además, algunas de las iniciativas en las que se ha avanzado durante el 2022. Cada una de las federaciones y entidades, desde su ámbito de actuación y a través de su servicio de accesibilidad, ha dado apoyo y orientaciones y prestado servicio de accesibilidad cognitiva a administraciones públicas, empresas y organizaciones. También han avanzado en desarrollar sus normativas sobre accesibilidad cognitiva y muchas cosas más. Todas juntas han estado trabajando en la creación de un banco online de pictogramas accesibles que cuenta con 236 pictogramas recopilados, 29 colecciones de pictogramas y que ha logrado más de 30.000 visitas. También han trabajado en la evaluación de páginas web y aplicaciones relacionadas con el ámbito de la salud y el empleo público. Además, han elaborado guías con recomendaciones y pautas comunes para la evaluación de entornos web y aplicaciones. Y han aportado su conocimiento para mejorar la señalización de entornos físicos. Estos avances los compartiremos en este seminario enseguida. Y además, ha tenido un papel importante la reflexión conjunta sobre la aplicación de la nueva ley que trata de garantizar el derecho a la accesibilidad cognitiva y a todos los otros derechos que van conectados a la comprensión del mundo en el que vivimos. Como decía al principio, la accesibilidad cognitiva es un derecho llave, reflejado en la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y ahora, por fortuna, también está recogido en la legislación española desde el pasado MARS, gracias a que se incluye en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Movimiento Asociativo de Plena Inclusión España cuenta con una larga trayectoria reivindicando la garantía de este derecho, así como también cuenta con experiencia en el desarrollo de metodologías con las que extender la accesibilidad cognitiva. Todo nuestro saber lo ponemos al servicio de las administraciones públicas, organizaciones y de la sociedad en general, porque la accesibilidad cognitiva no solo beneficia a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sino también es un logro para todas las personas. Muchas gracias por vuestra atención y ahora le paso la palabra a Jesús Martín, Director General de Derechos de las Personas con Discapacidad. Adelante Jesús. Muchas gracias Maribel, muchísimas gracias a Plena Inclusión por invitarme a esta jornada que verdaderamente, como tú bien has explicado Maribel, pues hay que poner en valor todo el trabajo que está desarrollando vuestra confederación para que este derecho llave os cobre sentido en la vida de la gente. Para mí la accesibilidad, pues es el evento que nos permite a todas las personas con discapacidad que podamos vivir en igualdad, en libertad, de forma independiente, en todos los ámbitos de la vida, pero también tenemos que ver la accesibilidad, y lo digo siempre en mis intervenciones, como un ingrediente, si hablamos ahora que estamos cerca de las navidades en términos culinarios, como un ingrediente clave para que un derecho pueda ser practicado por nosotros. Normalmente la accesibilidad se ubica en el urbanismo, se ubica en los transportes, en el audiovisual, pero la accesibilidad debe estar ubicada en los derechos. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, la educación, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho al aborto, el derecho al divorcio, todos esos derechos, si no tienen el ingrediente de la accesibilidad, esos derechos serán o quedarán vacíos para las personas con discapacidad. Es decir, sin accesibilidad no hay satisfacción del derecho. Como tú también decías, Maribel, la accesibilidad viene recogida en el artículo 9 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un imperativo legal, es decir, que es de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos. Además, también esta Convención, además de como un artículo específico, este 9, también lo recoge como un principio general que debe atravesar y que atravesa todo el articulado de la Convención. Es decir, cuando se habla de salud, cuando se habla de empleo, pues todos estos aspectos que están relacionados con la vida de las personas con discapacidad deben ser ámbitos, que deben ser accesibles e inclusivos para todas las personas con discapacidad. Fijaos, este fin de semana estaba leyendo, creo que es en tu blog, Olga, un texto de Javier Tamariz, que escribió en 2012 y que decía que el mundo en el que vivimos parece que esté pensado para ser usado, pues en plenitud, por gente capaz de todo, de leer, de escribir, de entender estos, dice Javier, estos sofisticados relojes de hoy en día, para saber reconocer cuando vamos a un baño si un símbolo extraño de un triángulo invertido o de otra manera significa que el baño es de chicas o es de chicos. Y también decía Javier, esto fijaros, hace 10 años, en 2012, que cuando hablamos de dificultades de comprensión del entorno, de barreras para entender el espacio y el tiempo, nos situamos aún lejos de haber avanzado en lo que es un derecho reconocido para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esto que dice Javier y que decía Javier, yo lo suscribo de principio a fin, y es que había una accesibilidad que pasaba inadvertida hasta en la propia normativa y que su desconocimiento provocaba que las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, trastorno mental, pero también personas mayores, personas migrantes, si recibían, por ejemplo, una notificación de un juzgado o de un banco, necesitaban de una tercera persona para que interpretara esa carta. O que una situación vital y cotidiana como recibir o comprender un diagnóstico de salud se convertía en un jeroglífico indescifrable. O también que ir a un templo del arte, como es el Museo del Prado, o visitar el propio Congreso de los Diputados o el Senado, podía suponer para una persona con autismo una experiencia realmente aterradora porque no hubiese pictogramas o señal ética que facilitasen esta experiencia cultural. La accesibilidad cognitiva es el derecho a comprender la información que nos proporciona el entorno, a dominar la comunicación que mantenemos con él y a poder hacer con facilidad pues estas actividades que en él se llevan a cabo sin ningún tipo de discriminación. Le cuesta comprender a la sociedad, también a los poderes públicos, que en general que las funciones cognitivas deben ser tratadas de la misma manera que el resto. Se entiende y se acepta, aunque todavía no en toda su extensión, que si una persona puede caminar debe llevar un bastón, una prótesis o una silla de ruedas. Y también se entiende que se deben hacer rampas o ascensores, pero se sigue sin entender que si una persona tiene dificultades para memorizar, para razonar, deben aportársele entornos, productos comprensibles y también productos y personal de apoyo que esta persona precise. Todo esto es la accesibilidad cognitiva y hoy esta accesibilidad cognitiva es ley y está regulada, como tú bien decías, Maribel, y aunque fue cuestionada por muchos esta regulación, hemos permitido hacer extensivo este derecho, obtener, por ejemplo, la tutela judicial efectiva recajida en el artículo 24.1 de la Constitución española, ya que se derribarán gracias a este derecho palanca o este derecho llave, como tú lo llamas, Maribel, muchas barreras que impiden el acceso a las personas con discapacidad intelectual y desarrollo a la justicia. Pero sobre todo para contribuir que ciudadanas y ciudadanos con discapacidad intelectual y del desarrollo seáis, estéis y contéis en España. Pero las leyes que están para mejorar nuestra convivencia deben ser cumplidas, deben ser acatadas y en este caso teníamos un mandato expreso y absolutamente pertinente en esta ley de accesibilidad cognitiva, que era la creación de un centro, del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, que es un espacio de conocimiento desde lo público para la innovación, la difusión de esta dimensión de la accesibilidad universal que dejaba fuera cuando no estaba regulada a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Hoy, como digo, esta accesibilidad cognitiva es ley. Hoy, como digo, tenemos una instancia ya funcionando, que es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, a pleno rendimiento, en las mejores manos y a la cabeza con Raquel Cárcamo, una persona experta en temas de accesibilidad cognitiva, de la mano también de una entidad que, como bien hoy estamos diciendo, conoce muy bien toda esta trayectoria, pues fuiste vosotros la que reivindicasteis esta regulación en la ley, es decir, desde plena inclusión. También anunciaros que el segundo Plan Nacional de Accesibilidad, como también nos dice la ley, va a estar atravesado por esta dimensión de la accesibilidad para que el plan contemple medidas específicas para la accesibilidad cognitiva y también trabajaremos en un reglamento específico que articule y que aterrice, sobre todo, los mandatos de esta ley a la cotidianidad de las personas con discapacidad. Finalizo dándoos las gracias a plena inclusión y a tantas personas como Raquel Cárcamo, Antonio Hinojosa, Maribel Cáceres o Cristina Paradero, por enseñarme tanto, por reivindicar esta mejora del país. Hoy, gracias a esta ley, España es sin duda mejor, porque la accesibilidad debe ser entendida como un presupuesto irrenunciable de acceso, como decía antes, a derechos. Y ahora mismo esta accesibilidad, que se llamaba universal, sí que verdaderamente lo va a ser y va a tener esa mirada amplia y va a ser también una red de seguridad para tantas personas que antes eran expulsadas de nuestras sociedades, porque éstas eran absolutamente indescifrables para ellas. Muchísimas gracias, como digo, por invitarme, por todo el trabajo que estáis desarrollando. También, mucha suerte también a todo el equipo del equipo del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Vais a hacer un trabajo poderoso, vais a hacer un trabajo que va a ser referencia, no solo en España, sino en todo el marco de la Unión Europea, precisamente, como tú decías bien, Maribel, para que esa llave abra las puertas de nuestro país a toda la ciudadanía con discapacidad intelectual y del desarrollo. Muchas gracias de corazón y que vaya muy bien esta jornada. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Maribel, por acompañarnos e inaugurar este seminario sobre accesibilidad cognitiva y entornos que se enmarca dentro del programa de accesibilidad con cargo a las subvenciones del 07. Gracias por vuestras palabras que creo que ponen en situación o nos ponen un poco al día de todos los cambios legislativos y normativos que ha habido en torno a la accesibilidad cognitiva, en este caso, dentro de, como bien decíais, la accesibilidad universal. Y ahora, antes de seguir con los diferentes bloques que, como bien han comentado Maribel, hablarán o versarán sobre la accesibilidad tanto en entornos físicos como en entornos digitales a través de webs y apps, recordaros que en la parte de abajo de la pantalla tenéis una cajita que pone preguntas y respuestas, a través de las cuales nos vais a poder hacer llegar las preguntas que queráis que respondan las personas que van a intervenir en el seminario de hoy. Sin más dilación, vamos a hablar ahora de accesibilidad en entornos digitales. Y para ello contamos con Óscar García, que es coordinador de programas de Plena Inclusión Madrid, también miembro de la Red de Accesibilidad Estatal y del equipo que trabaja en el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Óscar, cuando quieras, muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todos. En la presentación que os voy a compartir ahora, vamos a ver brevemente unas cuestiones que pueden sonar un poco más áridas, pero que son relevantes y es el marco general en el cual se desenvuelve la normativa y las cuestiones técnicas en la accesibilidad en entornos digitales. Estas referencias que os voy a comentar os servirán, y además os vamos a ir lanzando los enlaces para que podáis luego ir viéndolas tranquilamente. Es cierto que como normativa es un poco denso, pero es importante que conozcáis estas cuestiones porque son las que van a marcar el paso en los próximos años en España para determinar qué es accesibilidad y qué papel tiene la accesibilidad cognitiva. Hay una cuestión muy importante y es que la usabilidad se centra en la experiencia global del usuario, mientras que la accesibilidad es eliminación de barreras. ¿Qué significa esto? Que aunque una web siempre tiene que ser usable, podemos encontrarnos en que, aun no siendo usable, puede tener problemas de accesibilidad. Y eso significa que puede ser usable para la transversalidad, pero hay determinados ámbitos, determinados grupos de personas que encontraron una barrera específica. Y ahí es donde entra en acción la accesibilidad y, en concreto, la accesibilidad cognitiva. Usabilidad, además, es que está muy conectada con la accesibilidad cognitiva porque se refiere a esa percepción de la navegación, a ese localizar la información y desenvolverse de una manera que sea agradable y que, al final, tú tengas la sensación de que esa app, esa web, efectivamente es eficaz y responde a tus necesidades. Sin embargo, la accesibilidad implica ese punto en el cual habrá un salto entre quien pueda usar y quien no pueda usar o quien pueda disfrutar plenamente o no. En ese ámbito tenemos que recurrir a dos aspectos. Como decía al principio, uno, la legislación. ¿Qué normativa existe actualmente que esté referenciada con los temas digitales? Pues tenemos en concreto dos. La primera es una norma de 2018 que es española, que es la que se refiere a la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para el sector público. Y la segunda es la directiva de requisitos de accesibilidad, que se ha conocido, se conoce muchas veces como la Ley Europea de Accesibilidad y que posiblemente os suene de esa forma. Realmente no es una ley, es una directiva en tanto que es una norma europea y que como tal no se va a copiar, no se aplica directamente la directiva, sino que tiene que pasar por un proceso en España de aprobación a través del Congreso en el que pueda haber adaptaciones nacionales. Entonces, la directiva tal y como está, a lo mejor en algunos detalles puede tener matices para, por supuesto, vincularlo a cómo se va haciendo la legislación nacional. Las particularidades que tiene el Real Decreto, la norma que es específica de España, hay una cuestión muy importante. Eso no afecta a las administraciones públicas. No afecta, por ejemplo, al sector privado, tercer sector o empresas. Entonces, esto ya plantea una cierta limitación, porque ya el alcance no es para todo el ámbito de la web en España. Eso sí, tiene avances interesantes. Obliga a crear una unidad responsable de accesibilidad, es decir, tiene que haber alguien que coordine este tipo de cuestiones. Luego, remite a los criterios técnicos de las normas UNE. Es decir, la norma no inventa los criterios, sino que dice que ya existen unos criterios que han acordado todos los especialistas en este ámbito de accesibilidad web y que se traduce en lo que se llaman las normas UNE, normas técnicas o estándares españoles. Y luego está la obligación de una declaración de accesibilidad, un procedimiento de reclamación. Es decir, todas las páginas web del sector público deben tener una declaración que diga estas son las características de accesibilidad y aquí no hemos podido cumplir con la accesibilidad por este motivo. Y entonces, una persona que quiera acceder a esa página web, si ve que hay un incumplimiento de la accesibilidad, existirá un procedimiento de reclamación que tiene que tener esa web. Y, por supuesto, una cuestión importante, ya nadie puede decir, es que me he despistado. Tú tienes una unidad responsable de accesibilidad y tienes la obligación de revisar continuamente la accesibilidad. Eso sí, con un límite, que es lo que se llama la carga desproporcionada. Y es que todos aquellos cambios que vaya introduciéndose en la legislación deben tener en cuenta que, si tú has hecho una página web de repente y hay un cambio legislativo, no vas a tumbar la página web. Tienes que hacer una serie de, lo que se llaman, ajustes razonables para la funcionalidad. En el caso de la directiva, hay un punto importante. España tiene hasta el año, tiene un periodo en el cual tiene que transponer, que se llama ese proceso legislativo, transponer la directiva a la legislación española. Y la aplicación será a partir de julio de 2025. Es decir, nos quedan dos años y medio. Afectará tanto a webs como a dispositivos electrónicos. Y cuando digo dispositivos electrónicos, pensad en cajeros o pensad también en los dispositivos donde compramos cualquier ticket de transporte, etc. Y luego es muy importante porque incide aquí sí en el sector privado. Banca, comercio, transporte, también plantea lo mismo de la limitación de la carga desproporcionada. Y muy importante, os animo a que echéis un vistazo a los anexos técnicos, que aquí son muy específicos. Se empieza a hacer una revisión de casi como un semi-checklist, una semi-lista de comprobación de qué cosas deben cumplir las webs y las apps a nivel europeo. Porque esto es muy importante, esto tiene un alcance europeo. Por lo tanto, con respecto a la accesibilidad cognitiva, que es lo que nos trae este seminario, la norma española hace una mención genérica a lo que se llama el principio de comprensión que deben tener las webs. Y en la norma europea igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que alude, en algunos ámbitos, a la fácil comprensión. Con lo cual, sí que ha habido como un punto más avanzado, aunque dentro de un límite bastante estricto. Es muy importante, e insisto, en que ambas normas remiten a la normativa técnica que os voy a contar a continuación. Hay un punto que también marca un antes y un después. Y es lo que ha mencionado anteriormente el director general, que es la Ley 6-2022. Es decir, la reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad que incluye la accesibilidad cognitiva. ¿Qué matices debemos tener en esta cuestión? Lo primero, que el reglamento, el decreto que desarrolla los detalles de la ley, introduzca las características de las webs, no solo en la administración pública, sino en todos los ámbitos de la web y las apps públicas o privadas. Y luego el papel, por todo el centro español de accesibilidad cognitiva, como impulsor, como desarrollador, como el que marca las buenas prácticas para que arrastre, digamos, genere un efecto de arrastre en este ámbito. Y luego, por supuesto, el cómo se va a trasladar, qué matices de la directiva europea van a, a lo mejor, quedarse un poquito más diluidos o se va a hacer mayor acento. Si nos ponemos ahora a ver las normas técnicas, la alusión general es la que habréis oído muchas veces, esas siglas, WCAG, que en inglés responden a las pautas de accesibilidad de contenidos web, que actualmente van por la versión 2.1. Ya sabéis, como todos los programas, pues aquí también el tema de las pautas también es 1.1, 1.2, 2.1. Están ya con los borradores de la 2.2, incluso de la 3.0. Pero la vigente en la 2.1. Y actualmente, además, tenemos en España una norma UNE, un estándar español, pero que lo que hace, esa norma EN 301-509, lo que hace es transponer como norma lo que dicen esas pautas WCAG. ¿Qué dice, además, ese ámbito, que es el consorcio internacional, que es el que regula cómo funciona Internet en general y que ha desarrollado ese ámbito, que es el WCAG? Pues sí, hay una parte importante, que es la parte relacionada con accesibilidad cognitiva. Tienen un grupo especializado de trabajo y que ha desarrollado una publicación, que es esta que veis, Realizar contenidos usables para personas con discapacidad cognitiva y del aprendizaje, traducido literalmente del inglés, y que desde Plena Inclusión Madrid hemos hecho una traducción parcial, porque es un documento que abarca como unas 200 páginas, y lo que hemos hecho es sintetizar las partes más importantes, que son los ocho objetivos que están divididos en 58 patrones, que serían como las pautas específicas en las cuales se aplican esos ocho objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Pues fijaos, que naveguemos y navegar sea comprensible, que encontremos la información y la comprendamos, que se eviten errores, que la página nos dé alternativas para evitar errores o para enmendar los errores, que luego nos permita mantener la atención, que no nos disperse, que se limite el uso de la memoria, que sabéis que no es uno de los principios fundamentales de la accesibilidad cognitiva, que ofrezca ayudas y que además personalice soluciones. Esto tiene que ver, vais a ver si veis el documento, que hay partes que son muy técnicas, que tienen que ver con desarrolladores. Y lo importante es que tengáis este conocimiento para asesorar precisamente a esos desarrolladores a la hora de cómo realizar esas páginas web. Este grupo de trabajo tiene una parte, además que os invito a que echéis un vistazo si vais buscando en el consorcio W3T, porque fijaos, los documentos que hacen parten primero de conocer las necesidades reales de los usuarios. Si veis el documento que hemos traducido, si vais al original, que está en inglés, lo que hace es ir viendo varios casos reales, en donde van analizando cómo utilizan esas personas la web y van viendo las dificultades a las que se tienen que enfrentar. Y entonces lo que hacen es que ofrecen documentos con ideas para los diseñadores defendiendo siempre que se tenga que comprobar las soluciones, lo que defendemos desde el movimiento asociativo Plena Inclusión y es que no se puede hacer nada de accesibilidad cognitiva sin contar con los usuarios para comprobar, para evaluar, para validar que esas soluciones son funcionales y son efectivas. Por lo tanto, y concluyo ya esta breve exposición, debemos tener en cuenta que tenemos uno, un marco de leyes, existen leyes que ya empiezan a obligar y estamos pendientes de los cambios y actualizaciones que están por desarrollar y luego que existen unas normas técnicas que son muy importantes sobre todo para los desarrolladores informáticos y diseñadores web, pero que nosotros desde el ámbito técnico de la accesibilidad cognitiva debemos conocer para saber asesorar y saber detectar lo que es inadecuado o erróneo y poder poner el acento en el que se corrijan para que sean funcionales para el público al que nos dedicamos por nuestra visión que son las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que estemos pendientes a esa conexión de la accesibilidad cognitiva próximamente que se tendrá que hacer con los criterios esos de la WCAG que actualmente solo hablan del principio de comprensión de una manera muy genérica pero que no han introducido todavía los principios desarrollados por ese grupo de trabajo de accesibilidad cognitiva. Muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias, Oscar. Estoy segura de que con estas pinceladas y la información y los documentos que has compartido y que compartiremos más adelante con las personas que se han inscrito a este seminario quiere decir que eran más de 900 o sea que es todo un éxito. Muchas gracias por tener interés en este espacio pues estoy segura de que vamos a tener más luz o por lo menos a ver dónde buscar cuando tengamos que hacer perdón cuestiones de accesibilidad y entornos digitales. Sobre accesibilidad y entornos digitales bueno, Oscar y todas las federaciones que forman parte de Plena Inclusión trabajamos en una red estatal de accesibilidad cognitiva que era de la que nos hablaba Maribel al inicio. Desde la red de accesibilidad y también en especial desde el programa IRPF en el cual también se engloba este seminario hemos estado evaluando webs y apps de salud y empleo público. En total hemos hecho evaluaciones en 11 comunidades autónomas y han sido más de 70 las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo las que han evaluado la comprensibilidad la accesibilidad cognitiva dentro de esas aplicaciones. Nuestra compañera Esther y Julia de Plena Inclusión Castilla y León se grabaron en una de esas evaluaciones y ahora os dejamos un trocito del vídeo para que sepáis un poquito en qué consiste esto de evaluar webs y apps. para los compañeros que es como el nombre ¿no? de Sanidad Actuosa. ¿Qué resultados aparecen? Aquí no, en SACIL Vamos a la página de SACIL y crees que estamos bien en la página es la de Sanidad y ahora vamos a buscar cómo encontrar para pedir para pedir Vale, en el menú ¿qué apartados tenemos? Profesionales, Sustitución y Transparencia Vale, hay esos tres ¿hay alguno más? No aquí antes de Profesionales, Ciudadanos ¿a ti dónde te parece que puede estar pedir cita de estos cuatro apartados? En Ciudadanos Vale ¿Quién cita previa con su centro de salud? Vale fenomenal Vale, no sé Nos ha llevado a la página Aquí Felicitud de cita previa por internet Vale, fenomenal Vale, ahora ya estamos para pedir cita ¿no? Sí Y esto como que ya nos piden los datos Entonces vamos a poner los datos de mi tarjeta ¿vale? Aunque tú como si tú la pidieras pero lo vamos a pedir con la mía Entonces lo primero que nos pide ¿qué es? El código Vale Ese código Sí Pero espera ¿Dónde crees que está ¿Dónde lo encontrarías si no apareciera ahí? En la tarjeta Vale ¿Y en la tarjeta ¿Cuál crees que es? En el Este El primer número Vale Pues hemos visto un fragmento de una evaluación mucho más extensa que queríamos compartir con todas y todos vosotros para que supierais un poquito cómo es aunque como también avanzaba Maribel compartiremos a final de año en una guía y ahora también forma parte de la red de accesibilidad Elena González Sabín de Plena Inclusión Madrid que junto con Raquel Cárcamo compañera de Plena Inclusión España nos van a explicar qué es esto de la evaluación de webs y apps y la experiencia que hemos tenido Así que Raquel Elena vuestro turno cuando queráis Hola buenos días Raquel tienes el micro silenciado Hola buenos días Hola buenos días Raquel ¿Qué tal? Pues bien aquí deseando empezar y contarles nuestras cosas ¿verdad? Sí con muchas ganas ¿Te parece si nos cuentas un poco tu experiencia con webs y apps así en general? Pues sí mi experiencia como usuaria de internet bueno pues fue con fue a través de los videojuegos y bueno pues un poco con ayuda de mi hermano y la verdad es que bueno aparte de eso también tengo experiencia pues porque he hecho cursos de formación pues por ejemplo a través de alguna plataforma de formación y bueno además ahora en plena confederación estamos haciendo también bueno pues evaluación de hemos participado también en la evaluación de webs y apps de salud de salud y de empleo ¿verdad? Efectivamente Muy bien y Raquel ¿nos puedes contar alguna situación así en concreto que hayas vivido? pues sí por ejemplo hace dos años estuve apuntada a un curso de diseño universal de aprendizaje que bueno pues por por mi trabajo como formadora bueno pues me parecía que que podía ser muy interesante y entonces mi compañera de equipo y yo nos apuntamos a ese curso el problema que hubo es que al final mi compañera de equipo por carga de trabajo y por otros motivos pues al final no pudo hacer el curso y lo lo hice yo sola y fue una experiencia bastante frustrante porque era un curso que habían subido a una plataforma y bueno pues estaba ya como que los vídeos previamente grabados todo el contenido estaba ya creado y yo por ejemplo me pasaba que el contenido era complicado y yo no tenía claro como contactar con la tutora para que me para que me resolviera las dudas y fue algo muy frustrante y lo lo pasé fatal claro pues mira justo eso que que estás comentando se parece un poco a lo que nosotros hemos vivido en el análisis que hemos hecho desde desde plena inclusión madrid porque nos hemos encontrado pues un poco lo que tú dices muchas veces el lenguaje de las páginas es muy complejo o es muy técnico y no se comprende bien ¿verdad? también nos hemos encontrado dificultades con los menús porque eran demasiado extensos había muchos elementos luego la publicidad ¿verdad Raquel? que saltan las páginas así ¡puf! sí la verdad es que el tema este de los pop-ups y los anuncios que te saltan sin avisar en las páginas son horrorosos son horrorosos y también hemos tenido dificultades en algunas páginas con el tamaño de la letra incluso había un poco con la frustración que tú comentas había muchas personas que nos decían que estas páginas no estaban pensadas para ellos y que estos trámites no estaban pensados para que lo hicieran ellos sino que estaban pensados para que lo hicieran sus familias por ellos entonces los niveles de frustración de muchas personas fueron muy altos y llegaron a abandonar incluso las experiencias ¿te suena un poco esto Raquel? efectivamente me suena bastante a lo que me pasó a mí bueno durante la pandemia que me puse mala y tenía que pedir cita al médico por la aplicación de salud y la verdad es que no fue algo muy complicado y bueno básicamente conseguí pedir cita con el médico porque mi madre me explicó lo que es la atención primaria por ejemplo porque yo no sabía yo no sabía que era atención primaria y no sabía cómo contactar con mi médico pues sí nosotros ha sido algo similar es interesante lo que comentas Raquel las personas que participaron en plena incluso Madrid hicieron algunas recomendaciones voy a ver qué te parecen la primera que hicieron era modificar algunos conceptos y hacerlos más accesibles y me río un poco porque está relacionado con lo que tú acabas de decir la propuesta era cambiar modificar atención primaria por pide cita con tu médico que era mucho más claro también comentaban la necesidad a lo mejor de poner pues cajas de información que sean más claras y más concretas que las páginas sean más sencillas porque hay mucha información a veces y una propuesta que estaba muy extendida era que los formularios fueran accesibles porque tenían muchas dificultades a la hora de rellenar los formularios eso es curioso porque también aparte de todo lo que has comentado efectivamente aparte de todo lo que has comentado también en las evaluaciones por ejemplo en las evaluaciones de empleo y de formación pues por ejemplo también comentaban el tema de que por ejemplo pues ponen botones con nombres muy parecidos y que cuando rellenan un formulario te informan de que lo has hecho mal pero no te explican qué es dónde te has equivocado y cómo hacerlo aparte de que muchas veces en el buscador pues muchas veces te salen un montón de opciones y un montón de anuncios y no te sale realmente lo que estás buscando eso es sí Raquel tú por qué crees que es importante que las webs y las apps sean accesibles bueno pues es muy importante para empezar porque es que a ver si todas las personas tenemos derecho a encontrar la información que necesitamos saber y muchas veces esa información está en internet y necesitamos poder encontrarla poder buscarla y poder comprenderla y aparte de eso es que vivimos en un mundo en el que cada vez más la administración nos va a pedir el hacer trámites a través de internet entonces pues es que vamos a necesitar esa accesibilidad porque además es que bueno pues es que es un asunto de derecho y como han dicho Maribel y Jesús Martínez antes es que además pues es que la accesibilidad es un derecho llave y bueno esto lo que quiere decir es que pongamos por ejemplo el derecho al empleo yo quiero buscar empleo y entre en una web de empleo ¿qué pasa? que si esa web no es accesible no solo está fallando mi derecho al accesible porque no puedo acceder al trabajo y igual funciona con el derecho al ocio por ejemplo si entro en una página web de un cine y no puedo comprar las entradas por internet porque el proceso es muy complicado y no lo entiendo también está fallando ahí mi derecho al ocio además del de accesibilidad pues muchas muchas gracias Raquel por dejar nos lo has dejado muy claro la verdad gracias para terminar Elena bueno con eso lo dejamos lo dejamos aquí y luego cuando si surgen preguntas ya vamos completando ¿te parece Raquel? me parece bien muchas gracias muchas gracias a vosotras Elena Raquel yo creo que bueno pues con la experiencia que habéis tenido Raquel como usuaria de páginas web siab si Elena tú participando en este trabajo de evaluación que hemos hecho desde desde la red de accesibilidad que se ha replicado también en varios territorios además de Madrid yo creo que que estamos dejando muchas claves en este seminario de todas formas como os comentábamos al principio en el cajón o en el botoncito de preguntas y respuestas nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y creo que ya tenemos alguna ¿no Rosana? pues sí ya van llegando preguntas antes de comentaros alguna enlaces que se están mencionando como a los materiales pues sí después os lo vamos a mandar todo ¿vale? ahora mismo no estamos pudiendo enviar en directo los enlaces pero no os preocupéis que lo vais a tener y sobre sobre los contenidos hay felicitaciones a los ponentes por por lo interesante de sus presentaciones y luego hay una concreta para para Elena y para Raquel acerca de cuáles creen que serían los siguientes pasos los siguientes retos para hacer la información más accesible en estos entornos no sé si queréis empezar por ordenar un poquito Elena por favor nos puedes decir así desde tu perspectiva ¿no? trabajando con personas con discapacidad intelectual como como ves el siguiente paso posible para hacer estos entornos más accesibles gracias Rosana pues mira es algo que hemos estado hablando Raquel y yo estos días y veíamos luego Raquel va a dar su punto de vista también pero veíamos muy importante hablar de de la de visibilizar ¿no? hasta ahora la accesibilidad cognitiva sí que es cierto que era un poco la gran desconocida pero ahora todo va muy rápido cada vez hay más demandas por parte muchas veces de empresas y creíamos que es muy importante visibilizar la accesibilidad cognitiva cumplir la normativa de la que nos estaba hablando también antes Oscar y poner en marcha todas esas mejoras siempre teniendo en cuenta que la accesibilidad cognitiva no tiene por qué estar reñida con el diseño Muy bien muchas gracias Elena Raquel ¿tienes algún aporte más a esta pregunta? ¿Algo interesante para hacer? Perdona Raquel tienes que reactivar el audio ahora Vale para mí para mí hay algo muy importante ahora que sabemos que la accesibilidad cognitiva no es algo solo de las personas con discapacidad intelectual lo que tenemos que hacer es juntarnos con otros colectivos que también dependen mucho de la accesibilidad cognitiva colectivos como por ejemplo el colectivo de inmigrantes que llevan poco tiempo en España por ejemplo el colectivo de personas sordas porque muchas veces las personas sordas entre las sordas son pequeñas y bueno pues su forma de aprender a hablar es un poco distinta y bueno y yo creo que es que si nos juntamos con estos colectivos vamos a hacer más fuerza y es cuando los cambios realmente van a llegar porque la sociedad se va a dar cuenta de que somos muchos más de los que parecemos los que dependemos de la accesibilidad cognitiva y además es que al final la accesibilidad cognitiva como todas las formas de accesibilidad es algo que al final beneficia a todo el mundo y bueno justamente creo que ese es el reto de nuestro movimiento asociativo salir de nuestro movimiento asociativo y juntarnos con otros movimientos asociativos y con otros colectivos Pues muchas gracias por vuestras aportaciones Muchas gracias Rosana, Raquel, Elena, Oscar seguro que van a llegar más preguntas a lo largo de de esta conversación que estamos teniendo y las vamos guardando y estoy segura de que Rosana las apunta para luego haceroslas llegar Efectivamente lo comentaba Raquel durante la pandemia nos comentaban también Laura una compañera de La Rioja que los documentos que habían hecho para facilitar la comprensión de las normas durante la COVID las habían utilizado también otras organizaciones cuyas o las personas a las que apoyaban no eran personas con discapacidad intelectual vemos como facilitar la comprensión al final es beneficioso para todo el mundo pero necesario para un número importante de la población hay una frase que a mí me gusta mucho que es que si nuestra única herramienta es un martillo todos los problemas van a parecer clavos pero al final para dar respuesta a problemas concretos también hay que investigar normativas y formas de hacer específicas ahora vamos a hablar de accesibilidad y entornos físicos y para ello para darnos un poquito de luz sobre esto contamos con José María Tejeda que él es compañero también de la red de accesibilidad de plena inclusión forma parte de plena inclusión Extremadura y es coordinador de la OACEX él nos va a hablar de accesibilidad cognitiva perdón en entornos físicos pero dentro de los edificios así que José María cuando quieras tu turno bien muchas gracias Blanca por la presentación buenos días a todas y a todos voy a compartir con el señor para la pequeña presentación que vamos a hacer ¿se vive en la pantalla? sí si le das ahora fenomenal perfecto muy bien bueno pues comienzo buenos días a todas y todos encantado de poder participar en este seminario entre todas y todos queremos deslumbrar un poquito más lo que hemos ido trabajando y cómo vamos avanzando en todo este tema de la accesibilidad cognitiva yo voy a hablar brevemente sobre los entornos físicos sobre todo en la accesibilidad cognitiva en los edificios voy a resumir estos cuatro estos cuatro puntos que os tengo puesto aquí en pantalla quiero pasar un poquito por encima la normativa y la problemática que puede existir en referencia a la normativa existente un pequeño resumen de cómo evaluamos la accesibilidad cognitiva en los edificios de qué manera sabemos si un edificio es comprensible o no algunas características que hay que tener en cuenta también de los edificios y también os queremos enseñar un trabajo que hemos hecho recientemente desde aquí desde Extremadura sobre la accesibilidad cognitiva en un centro de salud de aquí de América para empezar bueno como he dicho la problemática que existe en accesibilidad cognitiva sobre todo en la inexistencia de esta normativa concreta y específica que nos marque unos parámetros o unos mínimos para poder digamos implementar esa accesibilidad cognitiva en estos entornos físicos para ello se está trabajando mucho sobre todo también a través de la red de accesibilidad cognitiva desde la OAS también llevamos tiempo trabajando para unar estos conocimientos y metodologías que todos y todas que estamos en este ámbito podamos aunar este tipo de conocimientos y poder evaluar y llegar a un estándar de implementación de accesibilidad cognitiva en estos ámbitos para ello por lo que digo compartir todas estas metodologías para llegar a unos criterios mínimos que los espacios y los edificios deben tener para ser comprensibles al no tener estas digamos estas directrices no estas pautas estas normativas específicas nosotros tenemos bueno pues trabajamos con personas con discapacidad intelectual que son evaluadores y evaluadoras de entornos estas personas bueno pues pueden tener diferentes capacidades y dificultades a la hora de comprender los entornos y si pensamos bien si adaptamos y evaluamos edificios para que personas con estas limitaciones en estas capacidades puedan ser accesibles estamos haciendo accesible también esos espacios para todas las personas para entrar un poquito en normativa de referencia a la hora de poder analizar un edificio yo voy a enseñar digamos como a dos ámbitos referencia a nivel estatal y a nivel autonómico en este caso en Extremadura para ello bueno pues imprescindible coger el real decreto 732 del 2019 por el que se modificó el código técnico de la edificación en este código bueno se ponen unas pautas y unas directrices que tenemos que seguir en cuanto a accesibilidad y hay un documento de apoyo que se dice desde el código técnico de la edificación que es el documento básico de utilización y accesibilidad específicamente el apartado número 9 que habla de accesibilidad como he dicho por ejemplo en este código técnico en este documento básico te pueden decir algo de cómo tienen que estar los entornos para que puedan llegar a ser comprensibles pero no te lo dice de manera explícita ¿vale? cómo adaptamos un entorno para que sea comprensible cuando la la comprensión de un entorno de un espacio depende de muchísimos factores y una vez ya es la capacidad que tengan las personas ¿no? a su vez también tenemos que tener en cuenta bueno pues el real decreto donde se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para personas con discapacidad para su acceso y utilización ¿vale? de la misma manera que dice de manera ambigua que un entorno debe ser comprensible para todas las personas etcétera pero de la misma manera no te rige y no te indica de manera explícita el cómo disponer ese entorno para que sea comprensible para el mayor número de personas posible ¿no? Si nos referimos al en el ámbito autonómico en este caso en Extremadura tenemos la ley de accesibilidad universal de Extremadura del 2014 que hace relativamente poco en 2018 emanó un real un decreto perdón de esta ley porque se aprobó el reglamento de accesibilidad universal en la edificación espacios públicos urbanizados etcétera aquí ya sí es verdad que bajo las propuestas que se realizaron desde bueno Extremadura incluso en Extremadura y otros organismos digamos que trabajan en este tema de la discapacidad se realizarán aportaciones para mejorar este reglamento dentro de este reglamento yo quería resaltar sobre todo el título de señalización y comunicación digamos haciéndome énfasis a lo que voy a tratar yo de edificios ¿no? y ya las disposiciones generales y en los medios de comunicación no interactivas los artículos 14 y 15 ya sí te dice algo de cómo deberían ser estos espacios pero no deja de ser algo que no es también específico y explícito por ejemplo te dice que en todo urinario accesible deberán tener acceso a información necesaria para orientarse de manera eficaz sin importar las capacidades de la persona pero no nos dicen exactamente cómo se tiene que hacer ¿no? para ello es lo que digamos he dicho y he comenzado es necesario regular mediante un reglamento como bien dijo en la presentación Jesús Martín que nos digamos nos enseñe y nos plasme unas directrices y unas normas específicas para poder habituar esos entornos y que sean comprensibles para el mayor número de personas he querido también resaltar unas normas una e iso de referencia sobre todo muy importantes para la hora de la señalética y la habitación de los espacios dentro de los edificios el padre nuestro como digo como digo yo a la hora de implementar señalización o señalética dentro de los espacios la UNED 170.002 2022 de requisitos de accesibilidad para los elementos de señalización en la edificación esta norma UNED la cogemos de referencia a la hora de proponer en estos informes que realizamos desde la desde la oficina accesibilidad cognitiva que se tengan en cuenta la norma de lectura UNED de lectura fácil que ya lo comentó Oscar es una norma iso que no me puedo poner ahora a explicar mucho pero digamos que para utilizar pictogramas se ven entre estandarizados universales y universales y si no tienen que pasar una serie de pruebas la norma iso 9186 que dice que dice cómo hay que hacerlo bien después de este pequeño resumen de referencias normativas que hay que tener en cuenta voy a entrar un poquito en cómo analizamos nosotros los edificios como he dicho formamos la oficina personas con y sin discapacidad intelectual que realizamos las evaluaciones de estos edificios yo siempre tengo en cuenta el diseño universal existen siete principios he resaltado dos para cada para cada edificio también evidentemente habría que utilizar todos estos principios a la hora de un diseño universal para que todas las personas podamos hacer uso y comprender los entornos y los espacios pero el principio el tres y el cuatro que sean ese uso fácil de entender sin importar que yo tenga experiencia o no en ese edificio o los conocimientos que tenga la persona y también el diseño que transmite la información que sea necesaria y efectiva nosotros a la hora de realizar estos estudios y estas evaluaciones la metodología que utilizamos nosotros es una cadena de la comprensión fácil que todos y todas las personas utilizamos en nuestro día a día cuando vamos a cualquier espacio o cualquier edificio como podéis ver esta compone una serie de eslabones en el momento de que un eslabón se rompa perdemos esta cadena de la comprensión y la persona o se desorienta o no entiende la información en definitiva estamos impidiendo que haga lo que tiene que hacer en ese edificio cualquier gestión o cualquier procedimiento que tenga que realizar otros aspectos que hay que tener en cuenta que lo quería resaltar aparte de esa información aparte de esa señalética que nos facilite esa orientación ese entendimiento de los espacios que es muy importante porque hay muchísima gente que la accesibilidad cognitiva la basa únicamente en señalización flechas pictogramas etcétera y no es así hay que cuidar muy bien los espacios hay que diseñarlos de una manera fácil y hay que tener en cuenta entre otros estos aspectos la iluminación que tiene que ser acorde tiene que ser que se pueda digamos desenvoler una persona ya bien sea por poca o por mucha el ruido hay que cuidar muy bien los ambientes y el ruido que existe dentro de los edificios ya que disminuye pues la capacidad de atención de memorización de las personas a la hora de orientarse o desplazarse por un edificio el confort térmico la organización la ubicación de los espacios y los servicios que sean digamos coherentes que no digamos que no tengamos organizemos espacios y servicios dentro de un edificio donde realmente digamos estemos poniendo barreras sin ni siquiera saberlo implementar pues esos hitos y esas referencias dentro de los espacios que nos recuerden por donde vamos que nos informen que en definitiva tener espacios espacios dentro de esos edificios que nos informen por sí solos ¿vale? es decir independientemente que complementemos con señalética o señalización en esos espacios en esos espacios bien y por último para acabarnos yo quería bueno poder enseñaros uno de los últimos trabajos que hemos realizado aquí de Extremadura publicamos una guía de recomendaciones y aportaciones en centros de salud y centros sanitarios también en hospitales y que digamos he podido rescatar algunas fotografías para que veáis un poquito las propuestas que hicimos nosotros para el centro de salud en este caso de aquí de México ¿no? como he dicho bueno podéis ver en la foto delante y después una de las cosas de lo eslabón era la identificación de ese edificio ¿no? bueno pues nos encontramos la realidad que tenemos en la izquierda con panelería o cartelería que no se ve bien exactamente no sé si es el centro de salud uno por el deterioro que tiene el cartel ¿no? identificar muy bien y muy claramente el edificio y su acceso que tengan buen contraste e incluso bueno si tienen algún símbolo reconocido en este caso el símbolo del SES aquí en Extremadura es muy conocido y el de urgencias la verdad que es conocido universalmente se utiliza a la hora de poder identificar ese edificio de mejor manera ¿no? a la hora del acceder a este acceso una de las cuestiones que podemos utilizar también para poder dar información y no llenar de carteles a lo mejor todas las cosas es utilizar esos mobiliarios o esos elementos arquitectónicos que tenemos en los edificios nosotros una de las cosas que eso nos ocurrió fue digamos identificar a través de las barandillas cuál era el acceso para la entrada principal al centro de salud y el acceso al urgencio simplemente dotándolos de un color y con los mismos logotipos que aparecen en la identificación del edificio ¿no? esto te lleva directamente a cualquiera de los dos accesos ¿vale? una vez llegamos a los accesos identificamos bien el acceso la entrada eliminamos la información como pongo aquí también que puede haber que nos puede confundir que puede estar desactualizada desde el exterior también que sea visible ese acceso principal y que es accesible esto se señaliza siempre en edificios que tengan esas características de accesibilidad mediante el SIA y las bandas visuales de puertas acristaladas que por normativa tienen que estar también incorporamos el color rojo que son digamos los colores que tenemos asociados a que prohibidos directamente son partes no móviles de estas puertas acristaladas y realmente las que te invitan a entrar son las del medio directorios fáciles de comprender vemos el estado actual la propuesta que nosotros hicimos de mejora mejorando el contraste cambiando la tipografía dotándole según la zona que tengamos en ese centro de salud de una gama cromática de un color diferente a medicina general y a medicina digamos específica o especialista de otros colores diferentes y apoyados de pictografías asociados a cada a cada servicio pictografía como he dicho tiene que estar correctamente validada tanto su comprensión como su percepción hay que señalizar los puntos estratégicos todas las entradas las salidas los puntos donde se tengan que tomar una decisión y esa señalización siempre debe ser homogénea y coherente durante todo el espacio ¿vale? como podéis ver nosotros dimos esa gama cromática verde a una zona del centro de salud y dotamos de diferentes hitos de diferentes vinilos de color verde con respecto a la señalización que nosotros queremos digamos identificar en ese pasillo todas las señalización todos los pictogramas de manera homogénea desde el inicio estamos dando esa información como podéis ver todas las diferentes secciones me recuerdan dicen que estoy en la sección verde que es la de medicina general ¿no? y aquí hablamos ya de la identificación de los diferentes de las diferentes en este caso consultas ¿no? utilizando los pictogramas un pictograma genérico de una de una del médico o médica y diciendo realmente cuál es la consulta ¿no? toda esta información como he dicho desde un inicio hasta un final tiene que ir de manera linearia y homogénea durante todo el recorrido identificación de espacio os pongo otro ejemplo este es el estado actual que tendríamos en la sala de espera de fisioterapia y como podéis ver se le atribuyó un color azul a toda esta zona y todos los vividos con toda la señalización lleva siempre también el mismo color la misma gama cromática recuerdo que esto nos va a reforzar siempre y refuerza y da seguridad a la persona que está siempre en el lugar que él quiere ¿no? ¿vale? sin lugar a equivocación bien poquito tiempo que hemos podido tener espero haber haber no olvidado mucho y haber enseñado bueno más que nada la intención de la ponencia ¿no? tenéis aquí el contacto de la oficina de Plena Inclusión Extremadura no obstante también lo hemos pasado a la organización del seminario para por si tenéis cualquier tipo de pregunta o aclaración muchas gracias muchas gracias a ti José creo que que ha quedado muy claro y con bueno vamos a colgar el seminario y con tu permiso que luego me dirás si lo tenemos o no nos gustaría sacar pequeños cortes y pequeñas informaciones sobre todo esto que estamos hablando que que nos consta que es mucho contenido pero también de mucho valor ahora vamos a hablar de evaluación de espacios urbanos y para ello nos vamos viajamos hasta Murcia con Juanjo Muñoz de Plena Inclusión Región Murcia y con Ana Isabel Martínez que se incorporará un poquito más tarde así que Juanjo cuando quieras tu turno Hola buenos días buenas tardes ya muchas gracias por la oportunidad de participar y sobre todo por la por la por la información que estamos recibiendo también ahora hablo también como como asistente como participante estoy aprendiendo mucho me interesa luego mucho la grabación todos esos documentos también el primero como el que más así que dar las gracias y la enhorabuena a Óscar a Elena a Raquel a José claro en primer lugar como ha dicho bueno soy miembro de la red de accesibilidad de Plena Inclusión España y en el proyecto que vamos a ver ahora por ejemplo sin ir más lejos pues muchas veces y los he recurrido a compañeras y compañeros que estáis aquí he tenido que cuando ha habido alguna duda cuando encontramos porque como ha dicho José María muchas veces las instrucciones que hay cuando se cuando se refiere a la comprensión pues son difusas y la experiencia de entre bueno quiero poner simplemente agradecerla y destacar la compartir información en la red porque al menos desde mi punto de vista es muy enriquecedor y mejora mejora todos los proyectos poder levantar el teléfono y ver cómo han solucionado algo en Extremadura en Madrid en Castilla y León etcétera ahora con vuestro permiso voy a compartir pantalla y me confirmáis por favor que se está que estáis viendo mi presentación como debe verse ¿verdad? la vemos la vemos bien genial muchas gracias pues nada vamos a hablar ahora de un ejemplo de un espacio de una intervención en un espacio físico en un entorno urbano es decir si José María se ha referido a un edificio de puertas para adentro nosotros vamos a hablar de la calle concretamente se decía en el programa espacios urbanos interconectados o algo así pues vamos a hablar de espacios urbanos interconectados efectivamente no mentía el programa el ejemplo que vamos a ver es el de es el de la vía escolar segura de Bullas es un ejemplo de accesibilidad cognitiva en entornos urbanos e interconectados y vamos a ver primero eso vamos a explicar vamos a explicar la vía escolar segura de Bullas lo que es vamos a empezar por Bullas yo no puedo irme de aquí sin el primero situar he visto los comentarios que había gente de Argentina de Perú por lo menos situar donde está donde está Bullas que por los demás es solamente conocido lo sé pero Bullas es un municipio de es una población de la región de Murcia una comunidad autónoma de España que está ahí en el sureste ahí podéis ver el punto rojo pues por ahí queda y dentro de la región de Murcia pues ahí está en la parte que se llama comarca del noroeste de esta región en el interior y viven unas 11.000 personas para que os hagáis una idea todo del tamaño de la población de la que estamos hablando porque eso condiciona mucho la intervención la propuesta de intervención Bullas no se puede no me puedo ir de aquí sin decir que es famoso el municipio por sus viñedos y su vino una denominación de origen y que si vais por ahí pues no dejéis de visitar el Santo Lucero que está muy bonito está muy bien bueno ya estamos en Bullas decíamos que era la vía escolar segura de Bullas ya hemos visto ya hemos visto Bullas ahora vamos a ver eso de vía de vía escolar en qué en qué en qué consiste eso de hacer de una vía escolar bueno la vía escolar segura es un camino para ir de un colegio a otro andando de forma accesible en primer lugar cómoda y segura y aunque en accesible ya está incluido si encendemos la accesibilidad universal en sus tres dimensiones seguro que hemos pensado en que algo accesible tiene que ser comprensible pero yo lo quiero subrayar porque era una preocupación del ayuntamiento del gobierno de este municipio que fuera fácil es decir que tuviera accesibilidad cognitiva entonces tenemos que si hay varios centros educativos varios coles tenía que ser fácil poder ir andando de uno a otro tenía que ser accesible tenía que ser cómodo tenía que ser seguro y querían que fuera fácil y para eso pues recurrieron a a plena inclusión de Gendermus ya tenemos la vía escolar segura de huellas este era originalmente el icono que iba a tener el símbolo finalmente se se modernizó un poco lo actualizamos a este y como decía esto es una iniciativa del ayuntamiento de Gullas para la que quiso contar con la asociación local la asociación de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo local de esa comarca que engloba a ese municipio y a muchos otros se llama APCOM y es una de las entidades de plena inclusión que tiene un servicio de accesibilidad cognitiva que se llama información accesible y cuando nos juntamos todas estas personas ayuntamiento APCOM plena inclusión nos pusimos a ver cómo podíamos mejorar lo primero que hubo que hacer fue preparar el proyecto vamos a explicar muy brevemente cómo se cómo se hizo y lo que se hizo hubo conversaciones con el concejal del área que nos había llamado para ver qué idea tenían qué idea tenían en el ayuntamiento qué idea que podíamos aportar nosotros a esa idea para llegar a un punto intermedio algo que las dos partes considerábamos útil y eficiente una primera visita de reconocimiento por supuesto la primera visita quiero subrayar que la hacemos de la mano de una persona de un evaluador con discapacidad intelectual de la asociación APCOM que es vecino de esa localidad eso siempre le dan siempre queremos subrayar también el carácter local de la intervención contamos con las personas ya se ha dicho antes me han dicho mis compañeras y compañeros que no podemos hacer nada de accesibilidad cognitiva sin contar con las propias personas con discapacidad intelectual y el desarrollo pues nosotros además que sean de la localidad y tuvimos conversaciones con la policía local porque si estábamos pensando en poner señalización por la calle no podemos hacer lo que nos apetezca tenemos que contar con la autoridad competente si no vamos a un día vamos a poner una señal en una farola y nos van a venir a llamar la atención no podemos colgar algo de un semáforo porque nos apetezca es decir nuestra señalización nuestra propuesta no puede interferir con la señalización de la seguridad vial es decir del tráfico etcétera y tras hablar con unos y otros definimos concretamente qué se puede hacer el proyecto hablamos con empresas rotulistas para ver soluciones para esas señales y esa esa intervención que queremos hacer pues cómo se puede hacer qué materiales qué soportes y hacemos un presupuesto para la entidad que nos llama en este caso para el ayuntamiento hacemos un presupuesto porque todo esto tiene un coste económico empezando por el trabajo de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo que trabajan como evaluadoras cuando nos ponemos a hacer un itinerario un itinerario peatonal accesible buscamos qué referencias podemos tener y esto que creo que ya se ha hablado pues habla de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para hacer su utilización de espacios públicos urbanizados y realmente aparecen los itinerarios peatonales accesibles pero veréis simplemente pongo un trocito para que veáis más o menos de lo que habla que sobre todo habla de pues los escalones el pavimento las pendientes os suena todo esto ¿verdad? es sobre todo piensa está hecho desde un punto de vista arquitectónico está pensado para para la accesibilidad espacial arquitectónica para poder transitar para las personas con movilidad reducida para el correcto uso de las sillas de ruedas etcétera y hace referencia a este documento que decimos hace referencia a a que debe haber información necesaria para orientarse durante todo el recorrido localizar los espacios y equipamientos etcétera dice que tiene que haber señales distribuidos de manera que se comprenda y que vale pero no dice cómo o sea no entra al detalle como ya ha dicho José María antes no sé cuando hay documentos cuando hay normas legales sobre esto pues no no suelen entrar al detalle entonces nos dejaban ahí un poco con el trabajo que tenemos que hacer y empezamos por hacer un trabajo de campo con el equipo de el equipo de evaluación que eran tres personas con discapacidad intelectual con formación específica junto a una persona de apoyo y conmigo de técnico y qué buscábamos cuando andábamos por ahí pues el camino el camino más fácil accesible y seguro ver qué información había disponible qué información faltaba el mejor sitio para situar la información las barreras que existían y para la información y también otro tipo de barreras y dificultades porque no podíamos pasar por alto si nos encontramos pues barreras arquitectónicas o otro tipo o de iluminación pues no podíamos pasarlas por alto como ha dicho José María la perdón José María que haga referencia pero es que me ha venido muy a mano con todo lo que has dicho me has ayudado mucho porque te has dicho que cosas como la iluminación son cosas que ten en cuenta que no todo se trata de poner carteles de hecho economizar señales era una de nuestras era una de nuestras ideas economizar en todos los sentidos por el coste del proyecto y por el y por eliminar ruido visual o por eliminar ruido informativo no sobre estimular no poner más de lo que de lo que fuera estrictamente necesario aquí por ejemplo estábamos viendo lo que había y uno de los colegios o centros educativos que había que sanalizar era de muy reciente construcción un edificio no sé si lo veis aquí en la foto de arriba un edificio muy bien puesto de reciente construcción etcétera pero a la hora de indicar lo que era fijaos ese edificio cuba una manzana entera es un bloque entero y tiene por toda señalización ese cartelito de metacrilato que señala ahí el compañero Juan con ese bolígrafo que tiene el tamaño cuartilla para señalizar un edificio que ocupa una manzana entera no hay nada más bueno pues después de eso hacemos una propuesta con un sistema de señalización con el detalle del contenido de cada elemento dónde iría qué tipo de contenido sería veis que aquí del plano inicial en el que había cinco elementos que había que conectar pues vamos a algo más seis elementos perdón seis colegios que había que conectar vamos a algo más complejo y proponemos básicamente cuatro tipos de elementos de señalización aparte de otras cosas que proponíamos de intervención de actuaciones pero la señalización que era lo que tristamente nosotros nos habían dicho que hiciéramos a la vez carteles que identifican la entrada de cada uno de los seis colegios elementos que nos dicen cuando estamos en una intersección o en uno de los vértices del recorrido nos sitúan dónde están todos los colegios los que quedan a un lado del recorrido circular porque como habéis visto es un recorrido circular y los que quedan a otro otros elementos que nos dan que son recordatorios y que nos van dando información de dónde está el siguiente de los seis elementos nos recuerdan que seguimos en el circuito la ruta circular y dónde está el siguiente todo esto por supuesto igual que en las primeras visitas y la auditoría por decirlo así se hace también con la supervisión y la participación del equipo de validadores además de esas señales se hace un informe de recomendaciones muy extenso muy detallado en el que vemos cosas así que son cosas que no podemos intervenir nosotros directamente pero que lo dejamos en manos del ayuntamiento y sabemos que están en ello que están trabajando para completarlo pues son señalizaciones que ahora mismo no existen pero que son ya de tipo sobre los propios edificios por ejemplo este era aquel edificio que veíamos antes que no tenía nada más que un cartelito tamaño cuartilla bueno pues poner algo más visible desde la acera de enfrente tienen mucha superficie ahí donde pueden hacerlo y otras cosas como eliminar las señales obsoletas y le dábamos un detalle de donde habíamos encontrado señales obsoletas nos referimos a señales que ya no cumplen ninguna función y que lo único pueden hacer es despistar o que han perdido su sentido también decíamos pues cosas tan metales como señalizar los nombres de las calles ya que decíamos que tal colegio está en tal calle pero a lo mejor esa calle no tiene la placa en cada intersección como debería luego también sobre las propias placas de la calle pues mejorarlas en algún sentido etcétera y luego por supuesto puntos negros por decirlo es igual que cuando en el tráfico hablamos de puntos negros porque hay accidentes pues algunos puntos negros con propuestas de mejora pues añadir pasos de cosas muy básicas a veces no tanto añadir o repintar pasos de peatones añadir señalización vertical de pasos de peatones rebajar escalones eliminar obstáculos en la acera porque hay una concentración de mobiliario urbano bueno el típico sitio donde se junta un buzón una farola en una cabina de teléfonos y al final no tienes tú por dónde pasar ese tipo de cosas y con eso completábamos el informe teníamos bueno un pequeño clic para ver para que pudierais ver cómo queda esto una vez puesto he podido ver alguna foto pero de manera muy rápida se veía verdad bueno pues el proyecto que ha llevado a cabo plena inclusión en Bullas ha sido el establecer una vía escolar segura que uniera todos los centros educativos que tenemos aquí en el pueblo desde el ayuntamiento entendemos que todos tenemos los mismos derechos y las mismas necesidades de comprender nuestro entorno y de saber precisamente dónde estamos dónde nos encontramos y hasta dónde queremos ir pues habéis podido ver pues simplemente como un poquito para que os hagáis una idea de cómo ha quedado de cómo ha quedado aquello y y tenemos la oportunidad de escuchar ahora Blanca si vamos bien Ana Isabel vamos bien vamos bien una de las personas evaluadoras que habéis visto en la fotografía que participó junto a la persona de apoyo de su asociación APCOM que que estuvo ahí también a pie del cañón elaborando esta auditoría este informe y y asegurando la mejora de y el resultado y el buen resultado de la intervención entonces vamos a escuchar a Ana Isabel de la mano de Leticia que la acompaña gracias buenas a todos buenos días a todos bueno pues vamos a contar un poco la experiencia sobre todo Ana cómo fue para ella este proyecto cómo qué le supuso porque también fue un reto para los tres validadores que hicieron este evaluadores en este caso y y bueno vamos a que nos cuente ella un poco qué qué fue en qué consistió este trabajo Ana este proyecto primero tuvimos una reunión ocejales después estuvimos la propuesta bueno estuvimos haciendo los recorridos ¿verdad? porque nosotros estuvimos recorriendo todos los bullas porque como Juanjo ha dicho hicimos una propuesta pero antes de eso que hicimos recorrernos todo el pueblo para poder ver el recorrido más accesible o más fácil para hacerlo accesible luego también bueno lo ha enseñado Juanjo los carteles nosotros también decidimos todos decidieron ellos todo el tema del icono que se cambió ¿verdad? desde ponerlo con colores colores fuertes para que se vea más llamativo a ponerlo más accesible claro ellos tuvieron la decisión también de cambiarlo de hacerlo más moderno como ha enseñado Juanjo la diferencia de los dos de los dos iconos y bueno también estuviste que os lo ha dicho ya habéis visto las imágenes con Juanjo pero también estuvieron en el momento de la colocación sí estuvimos en el momento de la colocación y y muy bien vosotros revisaban ellos iban diciendo lo que como estaba puesto como lo poníamos en cada falo claro más arriba más abajo así está accesible accesible así también lo revisemos nosotros ellos como ha dicho Juanjo pues formaron parte de todo el proyecto desde el inicio hasta hasta el final y bueno también nos encontramos muchas dificultades ¿verdad Ana? pues dale de hecho nosotros íbamos con una calle y no había no había ni un ni un cartel donde te diga dónde tienes que ir por ejemplo en los colegios la puerta de los colegios no sabía por dónde entrar porque la puerta principal no era esa tuvimos que preguntar a los profesores de los profesores tuvimos que preguntarle a los a los consejer porque no sabíamos por dónde entrar al colegio lo que dice Ana es que nos pasaba que en algunos colegios pues había varias puertas y no sabíamos realmente cuál era la puerta principal entonces fue también un poco un poco lío y bueno también barrera arquitectónica que como ha dicho Juanjo por pasos de peatones por ejemplo los pasos de peatones o por ejemplo un camino que no estaba ni afaltado estaba con tierra y aparte también la acera muy estrecha la calle muy estrecha por ejemplo los pasos de peatones que había que pintarlo cuando había un paso de cebra en ningún sitio y bueno eso hemos contado lo malo pero también queremos contar lo bueno lo bueno verdad Ana porque a ti que fue lo que más te gustó de este proyecto haber hecho accesible en Buya hacer un entorno accesible porque accesible en Buya muy bien y cómo te sentiste que antes me lo estabas diciendo me sentí muy bien porque aprendí mucho en este proyecto y bueno por nuestra parte si nos queréis hacer alguna pregunta Juanjo creéis que nos falta si queréis alguna pregunta o algo si o la contestamos con una buena sorpresa bueno vamos a esperar un momentito para las preguntas si os parece un millón de gracias Ana, Leticia y Juanjo por explicarnos un poquito más y desde el ejemplo que creo que así es mucho más sencillo para todas y para todos comprenderlo cómo se hacen entornos urbanos más accesibles ahora antes de ir a las preguntas es el momento de darle paso a Gemma Arena ella trabaja en el laboratorio de accesibilidad cognición y lenguaje de la Universidad de Sevilla y hemos tenido la oportunidad o estamos teniendo porque todavía estamos en ello de trabajar juntas desde la red de accesibilidad estamos como recordáis bueno si recordáis perdón Maribel Cáceres nos hablaba de un proyecto de ese banco de recursos de pictogramas accesibles y seguimos trabajando en ello ¿verdad Gemma? estamos ahora validando pictogramas de centros educativos y de coles electorales con vosotras exacto bueno pues voy a compartir primero mi pantalla por aquí me decís por si si se ve bien perfecto perfecto ¿no? bueno pues nada buenas tardes a todos y a todas en primer lugar muchísimas gracias a Pela Inclusión por habernos invitado a este espacio para hablar sobre accesibilidad cognitiva que al final como ha dicho otro por aquí salimos más aprendiendo y cogiendo muchos recursos y muchísima más información y de lo poco que nosotros podemos transmitir aquí ¿no? pero bueno yo como ha dicho Blanca voy a dedicar este ratito a hablar un poco en general sobre la validación de los pictogramas de señalización sobre las normas que existen y brevemente explicar cuál es el cuál es el proceso por si en algún momento alguien se anima a hacerlo también quiero dedicar un momento de reflexión sobre la importancia de quién está viendo un pictograma quién está evaluando esos pictogramas y también comentar un poco el estado de la cuestión de cómo vamos de acuerdo al proyecto que ha comentado Blanca sobre la validación de pictogramas sobre el proceso electoral no voy a adelantar mucho pero algo sí que os puedo comentar y nada por anclar un poco la presentación empezar definiendo qué es validar un pictograma de señalización que como bien ha dicho antes José de compañeros de Apex pues validar significa o es comprobar que el pictograma es visible y es fácil de entender estamos hablando de accesibilidad cognitiva estamos hablando de hacer herramientas los recursos los entornos más fáciles de entender pues por supuesto un pictograma tiene que ser así también si no lo es pues esa accesibilidad cognitiva no va a tener calidad y se va a quedar todo en papel mojado por así decirlo ¿cómo podríamos empezar a señalizar los espacios por ejemplo con los pictogramas? pues lo primero que tenemos que hacer es buscar pictogramas que ya estén validados cuando ya tenemos identificados los referentes a los que queremos identificar aquí os he puesto algunos de los de los ejemplos de bases que existen entre las que pues tenga plena inclusión existen señaléticas dedicadas a los aeropuertos que también se pueden utilizar para otros contextos el CEAPAD también tiene pictogramas relacionados con contextos residenciales la web de la de la ISO podemos encontrar muchísimos símbolos para su uso en espacios públicos en seguridad etcétera recientemente también el catálogo de señalización accesible de la Junta de Andalucía donde tuvimos la oportunidad de participar desde la Universidad de Sevilla en el que hay pictogramas para muchísimos contextos desde con el contexto educativo sanitario administrativo y un largo etcétera hasta museos y demás o también por ejemplo algunos de los pictogramas de la guía de accesibilidad cognitiva de centros educativos tanto de infantil como de primaria de la entidad de OCEX entre otros muchos yo solamente os dejo aquí una breve miestra pero bueno vamos a imaginar porque todavía nos pasa que hay algunos referentes que hay algunos espacios bienes objetos servicios que no están señalizados ni tienen un pictogramo pues no tenemos que poner a validarlo existen unas guías que explican los procesos de manera muy exhaustiva una de ellas son las normas ISO 9186 que ha comentado antes también el compañero y la norma ANSI C535.3 yo voy a enmarcar sobre todo en las normas ISO porque son las que hemos ido utilizando estos últimos días estos últimos tiempos al final pues nos van a ayudar a validar estos pictogramas de lugares objetos cosas o procesos en general estas normas describen dos pasos principales que es lo que hay que hacer por un lado saber o evaluar el pictograma para saber si se comprende bien y un segundo paso que sería conocer si el pictograma se ve bien porque si se comprende pero no se percibe correctamente si lo ponemos en una puerta o en un directorio pues no vamos a poder percibir sus elementos no vamos a poder interpretar la información en concreto para esta fase de comprensión la primera y una de las más importantes lo que nosotros necesitamos es una vez tenemos nuestros pictogramas nuevos enseñárselos a 50 personas por lo menos a cada una de esas personas les preguntamos oye ¿qué representa este pictograma? a través de una entrevista si es un lugar pues ¿qué lugar representa este pictograma? o ¿qué crees que tienes que hacer? lo importante es que acceda a la función de ese referente para nosotros recogerlo y recopilarlo se puede hacer en formato papel y lápiz y tal y como ahora mismo también lo estamos nosotros haciendo con plena inclusión y con otros estudios a través de entrevistas online una vez tenemos recogidas todas esas respuestas pues hay que puntuar tanto si son las que son correctas y las que son incorrectas y después hay que tomar una primera decisión y esa decisión es que si dos de cada tres personas responde bien a ese pictograma significa que es fácil de entender aquí os pongo una pequeña muestra de cómo le presentamos los pictogramas a los participantes de cuáles son las instrucciones que se le dan nosotros le preguntamos pues imagina que estás en un hospital o en un centro sanitario en el centro de salud de tu ciudad y ves este dibujo en blanco y negro que vemos en la derecha y oye ¿qué lugar crees tú que es ese lugar? pues la persona te puede responder pues mira la consulta del médico o es a donde voy para que me curen o a decirle que me duele la garganta etcétera etcétera porque nosotros utilizamos la presentación de estos contextos junto con el pictograma pues básicamente es para darle naturalidad y hacerlos como que se sientan como si estuviesen en un entorno más natural que también dispone a la persona a procesar de manera mejor la información y a poder incluso acceder mejor al significado del pictograma una vez pasamos esa fase de comprensión tenemos que comprobar si el pictograma se ve bien es algo muy parecido se le presenta el pictograma a la persona de nuevo a 50 personas como mínimo lo que pasa es que aquí ahora se dividen en dos se tienen que evaluar los pictogramas tanto en 8 centímetros de lado como en 4 centímetros de lado ¿vale? de manera que si los ponen en un directorio que está un poco más lejos pues eso también se puede ver además según nos marca la norma hay que tener una distancia de dos metros entre la persona y el pictograma nosotros como lo hacíamos con una entrevista como lo hacemos con entrevista online pues le decimos a la persona que tenga su su cinta métrica y que se aleje de la pantalla del ordenador pues dos metros y en este caso pues se le pide una descripción del pictograma que diga el número de elementos de nuevo pues vamos a estas respuestas correctas e incorrectas y de nuevo si dos de cada tres personas responde bien el pictograma es totalmente visible y aquí pues ya llegamos a la toma de decisión por así decirlo final el pictograma es fácil de entender no bueno pues entonces habrá que revisarlo luego veremos cómo podemos hacerlo y tenemos que volver a evaluar desde el principio si se comprende que el pictograma se entiende bien pues vamos a ver si se percibe si se ve bien si no se percibe bien pues habrá que revisar el diseño y volver a evaluarlo otra vez que se entiende bien pues estupendo este pictograma es válido este pictograma es accesible lo podemos poner un punto muy importante que que me parece me parece muy importante remarcar porque todo el proceso este está muy bonito y a veces nos enfrascamos en seguir solo un método y nos olvidamos de otras cosas que pone la norma y que a lo mejor pues no le dedica tanto tanto espacio es uno de estos puntos de aquí que según la norma dice que los entrevistados las personas que participan en esta evaluación son personas que se suponen acostumbradas al referente considerado es decir que tengan familiaridad con ese espacio que se va a identificar que se encuentre con él con una frecuencia considerada ¿vale? y otro punto que también me resulta muy muy importante que hay que incluso tenerlo presente antes de variar un pictograma es que comprender uno de estos de estos símbolos requiere por uno de identificar todos los elementos pero también acceder a ese al significado del referente por tanto el objetivo principal de la validación de estos pictogramas es asegurar que hay una conexión entre esos conocimientos previos que tienen las personas y la información que está transmitiendo ese pictograma ahora después os comentaré un poco más detenidamente y os pondré un ejemplo por tanto a la hora de seleccionar qué personas van a ver los pictogramas es importante explorar el conocimiento y la relación de esos participantes y de esas personas sobre el referente ¿cómo se puede hacer? por un lado seleccionar a esas personas que van a ser entrevistadas que sepamos que se encuentran con una frecuencia considerable ese referente y también preguntarles directamente si conocen ese referente y esto lo traigo a colación porque como ha dicho Blanca actualmente estamos enfrascados en un proceso de validación de pictogramas para el proceso electoral educativo también yo he traído los electorales porque son los que más avanzados tenemos se quieren validar siete pictogramas para los referentes electorales que vemos aquí de colegio electoral mesa electoral el censo la urna las papeletas la cabina incluso un pictograma que definió como una acción que es como mostrar el de mí por tanto estamos para cada uno de esos referentes pues se han hecho dos versiones por si una de ellas no sale muy bien pues tener otra de recámara y por tanto estamos evaluando catorce pictogramas actualmente estamos como ya digo en plena fase de comprensión y como mínimo necesitaríamos cien personas y ahora mismo ya llevamos noventa y cinco personas entrevistadas de todo el panorama nacional de todos los lugares de España además hemos entrevistado a un cincuenta y siete por ciento de hombres y un cuarenta y tres por ciento de mujeres de entre ellos las edades distribuyen entre este gráfico que vemos aquí un sesenta y tres por ciento de personas entre treinta y cinco a sesenta y cuatro años un treinta y cinco por ciento de dieciocho a treinta y cuatro años y hemos tenido muchísimo cuidado en seleccionar también a la muestra porque todo el promedio de discapacidad reconocida que tienen estos participantes del sesenta y dos por ciento y además la mayoría tienen discapacidad intelectual algunos tienen algún trastorno del aspecto del autismo u otro tipo de discapacidad o algunos no han querido mencionarla y lo que os quería comentar al respecto de esto es que nosotros escogimos los datos del dos mil diecisiete que bueno que tenía la inclusión para hacer toda esta estratificación y decir bueno pues cuántas personas de discapacidad intelectual tenemos en este panorama cuántas mujeres cuántos hombres cuántos de dieciocho a treinta y cuatro años cuántos de treinta y cinco a sesenta y cuatro para que para construir un pequeño un pequeño ecosistema que sea representativo de toda la muestra de España y ahora mismo pues lo estamos consiguiendo bastante satisfactoriamente en este caso de población de posibles usuarios de estos pictogramas y luego también una de las novedades que nosotros hemos querido incluir en este proceso es que tenemos datos tanto de la familiaridad de ese proceso como del conocimiento del proceso electoral para saber si los participantes conocen estos referentes lo hemos hecho a través de una serie de una pequeña entrevista previa que se le hace al participante antes de ver todos los pictogramas en la que se hace una serie de preguntas como por ejemplo ¿ha sido a votar alguna vez? pues como vemos muchísimas más del sesenta por ciento es un diecisiete por ciento que o no sabe o dice que nunca ha votado todos han ido a votar por tanto son bastante familiares con este proceso y además no contentos con eso queríamos hacer también una pequeña lista de comprobación sobre el conocimiento de los referentes concretos que se van a que se van a evaluar que son que son siete por ahora estamos teniendo una puntuación media de cinco coma cuatro sobre siete o sea que tienen bastante conocimiento de los referentes electorales y para ¿qué nos va a servir a esto nosotros también? aparte de para asegurar que los pictogramas que se están validando se van a comprender perfectamente o nos van a servir para tomar decisión porque vamos a imaginarlo que existe un pictograma que una vez estamos analizando sus datos no se está entendiendo bien y no llega a un porcentaje mínimo por ejemplo llega a un cuarenta por ciento de comprensión ese pictograma no puede pasar a la siguiente fase tenemos que ver qué es lo que está pasando porque puede ser que sea porque el diseño pues no está del todo bien o puede ser porque la persona no tenga ese conocimiento entonces nosotros ya tenemos esa información si nosotros acudimos a ¿cuánta gente entiende este pictograma o conoce este pictograma que no se está entendiendo? si el porcentaje es muy bajo eso nos da mucha información a nosotros sobre lo que tenemos que hacer por ejemplo pues tenemos que formar más a este colectivo a que conozca este referente y este pictograma pues igual tenemos que dejarlo un poco en stand-by por así decirlo y podemos recuperarlo en otro momento ¿vale? y bueno un poco para para concluir con todo esto tan específico que os he comentado es deciros que bueno que la señalización es más que colocar un pictograma en la pared que aplicar estas normas son cruciales y que también controlar quien está evaluando el pictograma es muy importante para ayudarnos a tomar decisiones y bueno también animaros a que os atreva a validar el pictograma que todavía queda mucho por señalizar y es trabajo pero luego es muy agradecido así que nada también muchas gracias a todos y también a la inclusión por habernos dado la oportunidad a nuestro laboratorio de participar en este proyecto tan bonito gracias a ti Gemma por compartirlo al final ya lo decía Juanjo yo creo que uno de los valores y lo comparto de la red de accesibilidad en este caso y de plena inclusión es compartir el conocimiento no atesorarlo sino compartirlo para que la accesibilidad cognitiva al final sea algo al alcance de más personas que lo puedan poner en práctica dicho esto creo que tenemos por aquí a mi compañera Rosana y no es por meteros prisa pero estamos llegando ya al final y tenemos que escuchar también a Esther Salas así que Rosana si quieres compartir un par de preguntillas más con con las compañeras y los compañeros tu turno pues sí estas intervenciones han generado mucho interés como no podemos ofrecer vamos a concretar un par de preguntas para Gemma en primer lugar sobre el proceso de validación algunos participantes estaban preguntando si en ese proceso participan también otras personas con otros tipos de discapacidad por ejemplo discapacidad visual baja visión alto nismo y también si en algún momento se contempla la participación de otros colectivos como personas mayores a la primera pregunta sí que es cierto que la norma es muy existente en el sentido de incluir personas con discapacidad visual por ejemplo porque tienen que tener una visión una visión corregida para poder evaluar los pictogramas incluso respecto a la percepción en ese caso ese pictograma obviamente esas personas también tienen el derecho a la información pues se podría acompañar pues con braille abajo es ir complementando a los ajustes que cada tipo de discapacidad necesite y luego la otra pregunta sí a ver en este caso dentro de los participantes como he dicho lo ideal es que la población usuaria de esos lugares sean los que lo que va a ir en los pictogramas en este caso por ejemplo del proyecto del proceso electoral pues se ha querido así pero sí que existen otros por ejemplo en el caso de los pictogramas de contexto residencial del catálogo de la Junta de Andalucía nosotros utilizamos o sea estuvimos entrevistando a personas mayores y personas muy mayores con discapacidad intelectual también se puede incluir obviamente a personas inmigrantes personas que hablen otras lenguas por supuesto eso sería lo ideal Sí por último relacionado con eso también un participante preguntaba si no sería posible interesante que las personas validadoras no solo participaran en la fase de validación y evaluación sino también las personas con discapacidad pudieran participar en la fase de diseño no sé si en algún momento habéis creado esta pregunta A ver en nuestro caso no hemos planteado esa posibilidad pero claro es lo que digo validar el pictograma al final es lo último que hay que hacer entonces yo no he podido comentarlo porque si no nos podríamos despegar aquí hablando horas y horas pero para llegar a ese diseño final por así decirlo antes hemos tenido que pasar se ha tenido que pasar por un proceso de bueno pues vamos a ir al lugar vamos a ver cuáles son los espacios cómo se necesitan señalizar vamos a conocer bien ese espacio concreto qué se hace en ese espacio cómo podemos hacer una muestra o qué es lo más representativo de ese lugar para poder ponerlo un diseño todo eso es un trabajo que es previo o sea que entiendo yo no vamos todavía no he conocido y no sé si alguno de los de aquí ha vivido esa experiencia con personas con discapacidad o extranjeros y demás pero claro que sería fantástico poder contar con ellos claro muchas gracias Gemma bueno pues muchas gracias Gemma Isabel Juanjo Leticia también José María por darnos un poquito más de luz y claves en esto de la señalización de los entornos en este caso urbanos también a través de esa generosidad Gemma de compartir el trabajo que estamos haciendo en colaboración desde la red de accesibilidad de plena inclusión y la universidad de Sevilla y ahora antes de irnos es el momento de escuchar a Esther Salas ella es miembro de la plataforma de representantes de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y forma parte además de en esta en esta plataforma de la comisión de accesibilidad cognitiva pero antes de nada quería agradecernos solo a las personas que habéis estado aquí dando la cara y y muchas pautas normas y compartiendo el conocimiento sino también a todas las personas que forman parte de la red de accesibilidad cognitiva de plena inclusión que como bien decía Juanjo bueno pues compartís lo que estamos haciendo esas metodologías que ya existen pero también eso de aprender haciendo que en muchas ocasiones nos ha dado claves de hacia donde teníamos que ir y sobre todo trabajando con las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo además también quería dar las gracias a Juanjo y a Olga que han estado por aquí a los mandos de las pantallas las comunicaciones para que todo saliese fenomenal y de todo el equipo de plena inclusión así que Esther sin más dilación tu turno muchas gracias buenos días a todos a todas me llamo Esther Salas soy plena de inclusión Aragón fomo parte de la plataforma representante de 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 plena inclusión esta plataforma fue nascida en Togueo en el 2021 fue un un día muy importante y muy emocionante yo estuve ahí la plataforma está formada por 25 personas con discapacidad intelectual y desarrollo de diferentes sitios de España representamos a 150.000 personas del movimiento aseativo trabajamos para que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo por ejemplo hemos participado en diferentes actividades de la administración pública o organizaciones desde sectores desde tercer sector para iniciar o para denunciar o reivindicar nuestros derechos en esta plataforma hay cinco colectivos de trabajo uno de ellos como no como ha dicho Blanca accesibilidad colectiva que yo yo estoy en esa comisión que trabajamos y formación de plataforma que sea más accesible para atender para que las personas con discapacidad sepan o sus documentos que estén adaptados para ellos para los que lo estén también para otros documentos que participamos para que sean más accesibles y por como para finalizar de esta reunión queremos agradecer a las personas que han participado en este encuentro por su por estar en este encuentro y felicidad ¿no? y por otro lado a los ponentes que nos han hablado de un tema muy importante a Cisina del Contorno a mí los dos temas que me han gustado la visibilidad digital y el tono físico porque eso es importante para que podamos las personas de capacidad intelectual podamos ver y observar y por otro otro lado las personas que habéis que te han participado del seminario dentro de este seminario y nos habéis acompañado durante este ratito aunque a lo mejor hay algunos que sean largos pero es importante estar este encuentro es muy importante ¿por qué? porque nos ayuda a hacer cosas que están haciendo que cosas estáis haciendo que normas exigentes o podemos utilizar o cosas que pueden hacer si si alguno sabe una cosa nueva pues oí es bueno que vosotros sepáis que podéis hacer en vuestra comunidad pues así por lo menos podéis hacer algo es muy importante compartir documentos para que hayamos todos en uno cuanto más compartís documentos más lo haréis bien vamos a hacer en el mismo lugar y en lugar en un mundo más fácil de comprender pues podemos participar todas las personas pueden participar todo el mundo por otro lado este encuentro todos nos sirve para admirar miremos dentro de nuestra organización y trabajemos para ser ejemplo de fuera ejemplo accesibilidad participación y definitiva conclusión como estamos ahora conclusión en este encuentro nada solo más decir que muchas gracias y recordar todas juntos y juntas estamos haciendo un mundo todas las personas y un mundo fácil de comprender y disfrutar muchas gracias por ACME estoy partícipe de este encuentro un mundo fácil Gracias por ver el video.